Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 días. Es un gusto poder compartir en esta mañana nuevamente este espacio de noticias del ámbito económico y financiero. Como todos los días, estamos siendo presentados por El Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de Unco Working Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es Unco Working Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También estamos siendo, como siempre, presentados por Tigo Conecta. Tigo Conecta que te invita a que participes de una nueva edición de los premios Tigo Business Conecta. Se viene la oportunidad de impulsar tu emprendimiento para que alcances su máximo potencial. Puedes llevarte 10.000 dólares de capital semilla y muchos premios más. Postula en conecta.tigo.com.py y tenés tiempo hasta el 11 de septiembre. Tigo Business son conexiones que impulsan. Y también te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia. Comunicata al 0983-946-663 o en Stornia, arroba, Stornia, y en bajo, PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y en esta mañana vamos a arrancar de un modo un poco distinto. Ya nos vamos directamente a nuestra ronda de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros ya en línea al señor Saita Iyen, quien es miembro también de, presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio en Ciudad del Este, la Cámara de Comercio en Ciudad del Este. Así que ya los saludamos. Ya está con nosotros en línea Saita Iyen. ¿Cómo te vas, Saita? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes y para todos los telespectadores nuestros. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, Saita, queríamos consultarte un poco, si nos puedes dar un resumen de cómo ha sido esta primera mitad del año. Estamos ya a la mitad también del octavo mes del año, pero queríamos tener un resumen de este primer semestre, cómo les ha ido al comercio fronterizo y después del gran impacto que ustedes sufrieron durante la pandemia. Si hay algunos signos de recuperación o sigue todavía debilitado el comercio en las ciudades fronteras y en específico en Ciudad del Este. Bueno, como ustedes saben, después de la pandemia estamos recuperándonos poco a poco, no como debería ser. Es por la situación económica de toda la región de los países del Mercosur y nosotros también estamos más afectados que otros porque nosotros limitamos a los países como Brasil y Argentina que tienen la dificultad económica conocida por todos nosotros. Y por eso mismo nosotros tenemos que estar preparados para soportar todo eso. Pero al mismo tiempo estamos, gracias a Dios, manteniéndonos, recuperando poco a poco. Ustedes saben que los feriados durante toda esa época hasta el momento y el último feriado del mes de junio, los feriados colegiales o escolares de Brasil, eso afecta y afectó positivamente a nuestro comercio. Pero en lo general todavía no hemos recuperado y tenemos que tener paciencia para ver cómo podemos hacer para la reactivación comercial de todas las ciudades de frontera. ¿Está ayudando, Said, que el real en su cotización frente al dólar ha ido recuperándose después de una depreciación importante que tuvo el año pasado y el año antepasado? Hay un valor de cambio más o menos en 5.3, 5.5 en algunos casos reales por dólar. Esa mejora, digamos, en el valor del real está ayudando también de alguna forma a darles un poco de oxígeno porque cada vez que el real pierde valor también eso afecta al comercio de frontera. ¿Es una buena noticia esa revalorización, digamos, de alguna manera del real frente al dólar? Claro, por supuesto, eso puede beneficiarnos directamente y indirectamente porque nosotros dependemos de la situación económica de Brasil. Y usted sabe que la inflación monetaria de los países vecinos afecta directamente a nuestra economía. Pero eso lleva muy poco tiempo para que la gente y los compradores que vienen a Ciudad del Este, además ciudades de frontera, se acostumbran porque los productos que ellos vienen a comprar, que son los productos que son los productos importados, tanto de Paraguay o del mismo mercado brasileño, son mercaderías importadas sujetas directamente al cambio de dólar con real o otras monedas o otras monedas o otras monedas del país donde estamos. Entonces, eso afecta de una manera equilibrada, tanto al comprador, al mismo consumidor que viene acá o que compra de Brasil mismo porque los precios están cotizados al dólar. Entonces, eso no sería el motivo principal de la caída comercial de nuestras ciudades de frontera. Totalmente. Y estos controles, sabemos que estuvieron también en muchas negociaciones con autoridades en Foz de Iguazú, con acompañamiento incluso a autoridades nacionales, por los masivos controles que se estaban haciendo en zona de frontera que dificultaban el paso de camiones, el paso de peatones. ¿Cómo están en esas negociaciones y se ha agilizado un poco más el paso fronterizo en el Puente de la Amistad, Zahid? Bueno, el caso del paso en la frontera principalmente de los camiones que dificultan el tráfico sobre el Puente de la Amistad y de eso nosotros tenemos problemas que tenemos una tardía bastante elevada para que nuestros compradores puedan ingresar a nuestra ciudad y lleva como una hora, una hora y media para entrar y para salir. Eso hace mucho que estamos negociando y que estamos en tratativa con la Receita Federal y la Autoridad Paraguaya de este lado. Y lamentablemente a veces encontramos una solución, pero las soluciones no duran mucho. Después de un lapso de tiempo, 15 días, 30 días, vuelve todo a lo que era. La semana pasada yo estuve en una reunión con autoridades de la Guana Paraguaya, estuvimos hablando sobre eso y ellos alejan que la falta del espacio físico de la Receita Federal para poder mantener, para poder recibir y despachar a los camiones que vienen a Paraguay y los camiones que vienen a Paraguay y también de Argentina y viceversa. Entonces, ese es motivo de la dificultad que estamos teniendo. Y bueno, pero ellos mismos dicen y nosotros estamos también animados que dentro de poco, cuando se inaugura el puente entre Ciudad Presidente Franco y Podio Iguazú, el tráfico de camiones de carga y eso todo va por el nuevo puente y con eso nosotros podemos tener un buen respiro. Claro. Esa era otra pregunta también. También ayer terminó por ensamblarse, digamos, la última parte que faltaba del puente de integración. Los trabajos están avanzando rápidamente. ¿Tienen alguna estimación de cómo transformaría el flujo de ingreso de turistas de compra a Ciudad del Este una vez que el puente esté terminado y que ya comience a utilizarse como un paso de frontera, Zahid? Yo creo que nosotros estamos animados que vamos a tener más facilidad de ingreso de los combristas, de los turistas en forma general. Y este lugar de la triple frontera que tenemos entre todos los países que componemos, como Argentina y Brasil, es muy importante la facilidad. Tenemos mucha facilidad, por ejemplo, por la agilidad de los controles que a veces tenemos en la aduana brasileña, tanto con Paraguay como con Argentina. Pero lamentablemente a veces vemos también algunas fiscalizaciones duras del lado brasileño donde interviene el ejército y la fuerza de la policía federal y todo esto. Pero en lo general Brasil es un país hermano, un país amigo. Y nosotros dependemos también del flujo de combristas que vienen de ahí. Y los dos países están muy integrados. Ojalá que sean más integrados todavía para que podamos tener mucho más facilidad de lo que tenemos ahora. Y eso todo depende de nuestros dos gobiernos. Con la buena diplomacia podemos siempre seguir así. Totalmente. Hay una última consulta. Expectativas para este segundo semestre. Normalmente el consumo comienza a aumentar a partir ya de los meses de septiembre, octubre, noviembre y obviamente alcanza su pico en diciembre con las fiestas de fin de año. ¿Cómo se están preparando en las ciudades de frontera y específicamente en Ciudad del Este para este segundo semestre? Bueno, usted sabe que el segundo semestre del año siempre tiene más posibilidad de vender y de comercializar y todo eso. Y partiendo del mes de julio cuando es el feriado escolar en Brasil. Y ahora nosotros como ciudades de frontera, tanto en Salto Baira como en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, estamos lanzando el Black Friday de este año. Primero comienza en Pedro Juan Caballero en septiembre, después en octubre en Salto Baira y en noviembre en Ciudad del Este. Nosotros hemos marcado ya la fecha del Black Friday de este año, del 12 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Estamos trabajando, hemos hecho una comisión para ir organizando todo eso. Esta comisión está liderada por el señor Kenny, el dueño de Shopping Americana de Ciudad del Este. Con él están como 10, 12 personas que están trabajando de diferentes departamentos de marketing, de todas las empresas grandes de la ciudad. Y estamos trabajando a full para que este año podamos marcar el récord, como dice. Y ojalá sea así. Ojalá realmente que sea todo un éxito. Zahid, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros estas mañanas las informaciones también desde un punto importante a nivel económico para nuestro país, como es Ciudad del Este y también la realidad de todas las ciudades de frontera. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la preocupación de siempre para impulsar la reactivación comercial de todas las ciudades de frontera. Muchas gracias. Zahid, Zahid, estaba con nosotros presidente de la Cámara de Comercio y Servicio en Ciudad del Este. Hacemos una pausa, a la vuelta, venimos con más entrevistas aquí en Monitor Económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business, conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. En este espacio que denominamos también, entrevistas con los agentes del sector económico en Paraguay. Y por supuesto, un tema, o una fecha, diríamos hasta histórica para nuestro país, se va a tener en el mes de septiembre, cuando se realice el Paraguay Inves, un foro de inversión que está en principio convocando a más de mil inversores de diversos puntos del mundo y que va a tener sede a Paraguay. Esto es organizado conjuntamente entre el Ministerio de Industria y Comercio, Rediex y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el gran promotor también para poder traer a todos estos inversores. Para conocer cuáles son los preparativos, cómo país nos estamos preparando para esta gran cita que vamos a tener en el mes que viene, ya está con nosotros el Ministro de Industria y Comercio, a quien saludamos Luis Castiglioni. ¿Cómo le va, Ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a toda la audiencia de Cinco Días TV. Estoy muy agradecido por esta posibilidad de hablar sobre esto que es tan importante y que va a ser tan importante para nuestro país. Sí, te escucho, Samuel. No, te quería... Un poco lo que decía en la introducción, Ministro. No recuerdo yo un evento de esta envergadura con más de mil inversores de diversos puntos del mundo. Entiendo que hay gente que va a venir de Estados Unidos, de Asia, de Europa, en un foro donde, obviamente, todo el sector empresarial también, ya hemos hablado con varios de ellos, van a estar presentes. Y las expectativas que tienen ustedes de lo que va a ser esta gran convocatoria y de lo que después eso pueda producir en negocios, ¿cuál es, Ministro? Bueno, yo quisiera comenzar un poco con los antecedentes, Samuel. Me parece interesante un poco poner en contexto esto que vamos a realizar aquí en nuestra patria. La economía paraguaya está teniendo un gran desempeño desde hace varios años. De hecho, hemos hecho el esfuerzo y hemos logrado construir un modelo de desarrollo económico que es objeto de estudio, como lo dijo el propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver, cuando vino el año pasado a Paraguay y vino acá al Ministerio de Industria y Comercio para presentar con nosotros una plataforma electrónica de comercio. Dijo, el modelo de desarrollo del Paraguay es digno de estudio. Los indicadores económicos que tiene el Paraguay en relación al comportamiento de la economía de los países de la región y en general de buena parte del hemisferio es digno de un estudio. Es un modelo realmente muy exitoso que ha hecho que el Paraguay crezca en promedio casi 5% en los últimos 18 años y se proyecte como una de las economías más confiables, más estables y con una fortaleza realmente increíble. Este marco de una economía, de un ecosistema económico tan estable, tan confiable, tan previsible ha hecho que en los últimos años se hayan multiplicado las inversiones extranjeras directas en Paraguay, Samuel. Por decirte, y esto es bueno que la gente conozca, inclusive en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia, Paraguay fue uno de los cinco países de toda Latinoamérica y el Caribe, de toda Latinoamérica y el Caribe, fue uno de los cinco países que logró acrecentar la inversión extranjera directa en un 9%. Para que tengan referencia, en todo el mundo, en años de pandemia, la inversión extranjera directa disminuyó 34%. En Europa, por ejemplo, cayó 80%. En Estados Unidos cayó 40%. En Latinoamérica cayó en general 45%. En Sudamérica cayó 54%. En Paraguay logramos subir 9%. ¿Qué significa eso? De que este ecosistema que hemos logrado construir con nuestro modelo de desarrollo, de que esta economía tan estable y tan previsible que hemos logrado entre todos los paraguayos, atrae al mundo, atrae a la gente que quiera venir aquí y nos ve como un país de oportunidades como somos realmente. Esto es este ecosistema, este marco es el que ahora va a hacer, va a recibir a la gente que va a venir en este gran evento del 8 y 9 de septiembre. Un Paraguay confiable, previsible, estable, con una economía pujante, con una economía que ofrece oportunidades de crecimiento y con una filosofía económica que es amigable con la inversión extranjera directa. Ese es el marco en el cual se va a realizar este evento tan importante que tiene una relevancia nacional y al mismo tiempo que es valorado realmente como corresponde por el propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que va a venir a inaugurar junto con el presidente de la República el evento. Van a inaugurar el presidente de la República del Paraguay y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que va a venir acompañado de sus vicepresidentes y su staff porque ven como algo importante y fundamental para un hito realmente para consolidar a Paraguay como un país que acoge inversiones extranjeras directas que es confiable para que la gente venga a invertir aquí, a crear riqueza para nuestro país, a crear desarrollo para nuestro país, a crear trabajo, empleo para nuestros compatriotas y permitir que nos vayamos consolidando como un país desarrollado. Este foro se realiza también, ministro, en el marco de una serie de noticias positivas que Paraguay fue cosechando en el último mes y medio. Por un lado, Getulio Vargas nos volvió a calificar como el país en Latinoamérica con mejor clima de negocios, tuvimos la mejora de la perspectiva que nos dio la calificadora internacional Moody's y lo más reciente también, lo que ocurrió con Gafilab, donde aprobamos un examen, el examen de las 40 recomendaciones sobre el tema de las acciones que tomamos para combatir el lavado de dinero. Son algunos condimentos que se acoplan también con lo que usted mencionaba, lo de la estabilidad macroeconómica y que nos dan una carta de presentación mucho más interesante y atractiva también para los visitantes que van a estar en septiembre en nuestro país, ministro. Definitivamente, Samuel, definitivamente. Esos son indicadores claros de que tenemos una economía realmente confiable. La calificadora Moody's, que vino a elevar nuestra calificación de estable a positiva, y aquí es importante notar, porque siempre es importante tener referencia a Samuel, es importante notar que son prácticamente muy pocos países que lograron conservar su calificación. La mayoría bajaron su calificación en tiempos de pandemia y luego de la pandemia. El Paraguay no solamente conservó, sino elevó su calificación. Es importante tener esta referencia para valorar el significado de esto que, la calificación que nos ha dado Moody's, nosotros subimos de calificación y nos colocamos a un milímetro o tal vez menos del grado de inversión, país grado de inversión, que es una carta de presentación global para todo el mundo. Es una carta que dice, este país, a este país pueden irse todos, que este país es confiable para que ustedes lleven su dinero, inviertan, creen empresas, creen trabajo, ganen dinero en ese país que es confiable desde todo punto de vista. De hecho, y quiero acá, esto es muy importante también significar, nosotros todavía nos falta ese milímetro para tener el grado de inversión, creo que estamos ya a muy poco tiempo para eso, pero el comportamiento de nuestros instrumentos financieros, llámese bonos soberanos, que se colocan, por ejemplo, en Wall Street o en otras casas de bolsa de valores, ya tienen la calificación y el comportamiento de los bonos soberanos de los países que tienen grado de inversión. Es decir, las tasas que obtenemos corresponden a países con grado de inversión. Es más, la demanda que hay por los bonos paraguayos supera ampliamente la oferta. Nosotros, por ejemplo, ponemos en oferta 500 millones de dólares y hay una demanda por 3 mil, 4 mil, 5 mil millones. Todo esto se corresponde ya con esta percepción que hemos logrado construir de que somos un país confiable, con una economía robusta, que quiere justamente recibir a inversionistas, a empresas, para venir a crecer con nosotros. Y luego, el otro indicador fundamental que habla de nuestra capacidad de ir fortaleciendo la transparencia en las transacciones financieras en el ámbito del desarrollo económico, es el examen que hemos superado con Gafilat. Eso nos presenta realmente como un país que tiene la voluntad decidida y desarrolla acciones decididas para inscribirse como un país que combate a nivel global firmemente con sus políticas y con sus acciones de sus instituciones, ¿verdad? Que combate todo lo que sea el lavado de dinero, las transacciones ilícitas, etcétera, etcétera. Lo cual hace todavía más favorable la percepción que se tenga de Paraguay. Son indicadores que forman parte de este gran momento de crecimiento que estamos teniendo y consolidan, y consolidan justo en este momento, porque esto lo vamos a hablar en el foro de inversiones, todo esto que tú y yo estamos en este momento hablando, esto lo vamos a hablar en el foro, porque es fortalecer ante actores que van a venir del Asia, porque ya confirmaron, como dijiste, ya confirmaron presencia empresas del Asia, empresas de Norteamérica, empresas de Centroamérica, empresas de la región y empresas de Europa. Es decir, ante esos actores vamos a estar hablando de todo esto y explicando por qué razón ellos tienen que venir a instalarse para ganar aquí dignamente sus dividendos, pero no solamente mirando nuestro mercado, sino Paraguay como plataforma regional y global para desarrollar negocios. Una consulta a modo práctico, digamos. Hay una estrategia que se está pensando desde Rediex, desde el Ministerio de Industria y Comercio, al recibir esta gente y supongamos a alguien que es un gran inversor en el sector inmobiliario o en el sector de la construcción o en el sector, por ejemplo, agrícola o industrial y que esté interesado en traer su capital a Paraguay de canales de facilitación como para que rápidamente podamos aprovechar esa euforia que muchas veces genera este tipo de foros y ya podamos tener proyectos concretos que después de esto podamos comenzar a desarrollarlos en el país. ¿Se está pensando también en esa estrategia de, no sé, ventanas únicas o de facilitación de trámites como para que podamos sacar el máximo provecho a este encuentro que vamos a tener en septiembre, ministro? Eso lo venimos haciendo, Samuel, desde hace ya varios años y fundamentalmente varios meses, desde que nosotros nos hicimos cargo de la cartera y de la gestión Rediex, el viceministerio de Rediex, que justamente hemos elevado la jerarquía de Rediex. Ahora, Rediex es viceministerio. ¿Por qué razón? Porque nuestra inserción internacional, la capacidad de ir hacia el mundo con nuestras empresas y con nuestras iniciativas económicas, así como nuestra capacidad de recibir al mundo a través de inversiones, está absolutamente ligada al desarrollo futuro de toda la nación paraguaya. Y Rediex es fundamental en el proceso de atracción de inversiones e internacionalización en nuestras empresas. Tenía que tener una jerarquía de viceministerio en el Ministerio de Industria y Comercio y lo hemos hecho hace unos meses, con lo cual se ha elevado la jerarquía a viceministerio y desde ese marco, con ese marco, ya antes lo hacían, con mayor razón y con mayor fortaleza todavía, ahora es un gran canal de aterrizaje, de consolidación del aterrizaje de inversiones. Yo quisiera, yo creo que vamos a partir de esta primera entrevista que estamos teniendo, espero que tengamos siempre entrevista para que te vaya comentando, pero estamos muy orgullosos y tan contentos por nuestros compatriotas. Entonces, semanalmente, Samuel, están aterrizando inversiones, inversiones, inversiones de diversas partes del mundo. Ayer recibí aquí a unos inversionistas que también confirmaron sus inversiones, que van a crear 1.200 empleos, Samuel, 1.200. Entonces, ese tipo de iniciativas... ¿En qué segmento, ministro? En el segmento de las operaciones de call center y también en el que ya ha ampliado, porque no solamente en el ámbito del call center en sí mismo, sino también ya se utilizan otros servicios con valor agregado, como la venta desde Paraguay. Por ejemplo, empresas que utilizan nuestra conectividad y la capacidad de nuestra gente joven para desarrollar call center, pero también servicios desde el Paraguay, como Nestlé. Ya está ofrecido una empresa como Nestlé, que sirve desde Paraguay a 21 países, y por ejemplo, con servicios de valor agregado, como por ejemplo vender desde Paraguay a México. O sea que se desarrollan operaciones comerciales en México, pero con servicios desde Paraguay. Ese tipo de empresas son las que están viniendo y ayer prácticamente confirmaron, como te digo, esta inversión, esta empresa tan importante, que es la número uno en Estados Unidos. Alorica se llama la empresa. Y ese tipo de iniciativas tenemos aquí semanalmente, a través, y la mayoría de ellas viene, justamente acude a Rediex, porque es la puerta de entrada. El viceministerio de Rediex con nosotros hemos preparado todo para que haya una cartera de proyectos que va a estar a disposición en el evento. Ya me comentaron ayer mis colaboradores que son ya más de 30 proyectos que van a estar a disposición de los futuros inversionistas si están interesados en invertir. O sea, no solamente vamos a tener un evento en donde vamos a conocer aún más de la realidad paraguaya, sino van a haber ya una cartera de proyectos. Creo que allá hay como 34 proyectos, esperamos llegar a más todavía. Son proyectos nacionales de una gran envergadura y también son proyectos privados. Esto está totalmente ya soportado con todas las capacidades que tiene el viceministerio de Rediex para llevar adelante, hacer el seguimiento de toda la gente que está interesada, acompañar desde el inicio, y no solamente hasta el final, hasta después del final, porque Rediex acompaña inclusive con lo que se llama el aftercare, o sea, un cuidado posterior a la consolidación de las operaciones de una inversión. O sea, está todo preparado para recibir, para presentar proyectos de inversión, está preparado para acompañar la consolidación de esas inversiones y está preparado para consolidar que esas inversiones definitivamente se traduzcan en beneficios en otro país en el menor tiempo posible. Excelente, ministro. Una cuestión que nos comentaban algunos, estuvimos hablando en estas semanas con varios actores inversores, con líderes de gremio, y un activo que yo quisiera agregar un poco a esta entrevista, que ellos nos decían, nosotros les preguntábamos mucho por la coyuntura política, elecciones internas, que normalmente siempre hay ruidos en todos los países y ellos nos decían, sí, como en todos los países en Paraguay también hay siempre ruidos a nivel político cuando estamos en un proceso electoral, pero el sector económico paraguayo se ha caracterizado, por lo menos en los últimos cambios de gobierno o procesos electorales, en que el sector económico se va por un canal y se mantiene como un poco aislado del ruido y sigue invirtiendo y sigue haciendo su trabajo independientemente de lo que ocurra o de los cambios que hayan a nivel político. Eso también es un dato interesante que quizás puede traer un poco también como una atracción para el inversor de que independientemente de lo que ocurra en Paraguay, también hay ciertas normas o reglas económicas que se respetan y que no importa quién esté en el signo político, eso se respeta y eso creo que es un activo importante que hemos construido en los últimos 15 años, ministro. Creo que es uno de los mayores activos, Samuel. Yo creo que es un patrimonio del cual nos hemos empoderado todos, todos, no solamente los sectores, los distintos sectores políticos, nos hemos empoderado toda la sociedad paraguaya. Fíjate que desde el año, los grandes, el punto de inflexión, el punto donde podemos identificar el gran cambio de signo de la economía paraguaya es el año 2003. A partir del año 2003-2004 se inicia un proceso que nos ha conducido a un crecimiento sostenido en un promedio de casi 5% hasta ahora. Han pasado gobiernos con signos diferentes, pero nadie haya discutido este modelo de desarrollo del cual te he hablado al principio. Nadie ya discute de la necesidad absoluta de la autonomía del Banco Central de Paraguay, que rige con su política monetaria y que nos ha producido la moneda más confiable de toda Latinoamérica. Más 80 años de vida sin perder nunca un cero, una inflación que se puede hacer análoga a la americana con un 3,7% en promedio en los últimos 10, 12 años, lo cual habla de la calidad y de las características excelentes de la política monetaria, por ejemplo. Nadie ya discute eso. Sea quien sea, quien asuma el gobierno, nadie discute. Nadie discute de que tenemos que mantener esta macroeconomía tan estable y previsible. Nadie discute de nuestras reglas respecto al déficit fiscal. Ya nadie discute de la confiabilidad que tenemos que tener en nuestro sistema financiero. Nadie discute de los regímenes de incentivo a la inversión que tenemos. Los regímenes de maquila, de la ley 60 barra 90, del regímen de materia prima, etcétera, etcétera. Es decir, todos los paraguayos nos hemos empoderado. Entonces, ¿puede haber cambios de signo político? Puede haber. Ya hubo en el año 2008, pero no cambió el itinerario, ni la dirección, ni la trayectoria. ¿Por qué? Porque nos hemos empoderado. Y la economía, ya sabemos que la economía es algo que tenemos que cuidar definitivamente y tenemos que mantener alejado de nuestras disputas políticas que son coyunturales porque finalmente tenemos un gran objetivo nacional que es el desarrollo de toda la nación paraguaya y por consiguiente el bienestar de nuestra gente. Eso es un patrimonio, un activo fundamental que pocos países han logrado Samuel conquistar. Nosotros podemos tener como cualquier parte del mundo elecciones, disputas políticas, pero la economía se mantiene por un andar y ver confiable siempre. Exactamente. Ministro, para comentar un poco, en estas semanas previas hay acciones, hay reuniones que se van a ir desarrollando como para ir promocionando esto y no solo digamos que sea un atractivo para los que van a venir afuera sino también el propio empresario paraguayo se una y tenga una participación masiva a lo que va a ser este evento previsto para los primeros días de septiembre? Nosotros estamos desarrollando de hecho acciones ya desde hace un buen tiempo. De hecho ya tenemos una alianza con los principales gremios de la producción en el Paraguay. Esto ya está acompañado plenamente por los principales gremios económicos del Paraguay, por las principales cámaras de comercio de países extranjeros. Ayer yo sostuve una reunión con la cámara diserte ante la cámara de comercio franco-paraguaya por ejemplo y este tipo de eventos algunos inclusive internacionales continúa cotidianamente semanalmente tenemos eventos de este tipo el último gremio al cual visitamos y al cual presentamos y con quien ya estamos trabajando es el gremio ha sido la cámara anunciante del Paraguay que aglutina a grandes empresas multinacionales por ejemplo. Ese tipo de iniciativas y de eventos se produce cotidianamente desde el viceministerio Rediex la viceministra Estefanía Laterza está teniendo permanentemente videoconferencias internacionales con actores de otros países con quienes interactúa ya también para motivarles a que estén presentes aquí con nosotros con muy buenos resultados y este tipo de eventos no para hasta el día 7 es decir nosotros estamos permanentemente por esa razón no descarto que volvamos a estar en contacto contigo y con tu audiencia un medio tan importante que es una referencia porque 5 días ya se ha constituido en una referencia para el mundo económico si alguien quiere leer ser de noticias serias y confiables en el mundo económico 5 días es la gran referencia así que no descartamos volver a estar con ustedes porque creo que la socialización de todo lo importante que va a ser este evento es fundamental para su éxito y es fundamental para los objetivos que queremos perseguir con este gran evento totalmente Ministro y bueno vamos a estar como siempre siguiendo paso a paso las acciones que se vayan tomando y siguiendo también muy de cerca todo lo que es el preparativo tienen algún estimativo para cerrarlo más si es que tienen el dato de cuánta gente va a participar de esto porque hablamos de mil inversores pero sumado con los empresarios paraguayos gremios medios que seguramente van a estar alguna idea de cuánta gente más o menos van a congregar en estos dos días de evento seguro seguro más de mil más de mil empresas y empresarios y entre también con actores de como estás mencionando yo estamos estamos muy optimistas que van a vamos a tener de práctica antes de todo de todas de todas las regiones del mundo esto que te comenté gente que ya ha confirmado desde el Asia gente que confirmó de Estados Unidos de Norteamérica gente que confirmó de Centroamérica es decir yo creo que vamos a tener más de mil asistentes y fundamentalmente también aquí es muy importante notar van a estar gente muy calificada ejecutivos muy importantes de empresas muy grandes multinacionales que van a poder un poco darnos su visión en los distintos paneles sobre cómo avanza la economía en el mundo y las tendencias porque eso va a ser muy importante también para nosotros aquí como paraguayos para ir perfeccionando nuestra planificación finalmente te quiero comentar antes de que terminemos nuestra entrevista estoy muy contento porque acabo de terminar una reunión aquí con ejecutivos que han venido de Corea son el director de COTRA que es la agencia especializada de Corea para el comercio internacional de Corea que ha venido acompañado de de la gente de la Hyundai Research Institute del Instituto de Investigación de la Hyundai vamos a firmar un acuerdo con ellos dentro de unos minutos yo al terminar la entrevista contigo paso allá arriba a un evento vamos a firmar un acuerdo con ellos donde van a y también van a presentar un plan que propone a través de una cooperación con Corea un plan de desarrollo de nuestra industria automotriz que es uno de los que es uno de los sectores del cual vamos a hablar mucho en el evento del 8 y el 9 de septiembre Paraguay ofrece una gran un gran potencial por su ubicación por sus recursos por sus características en el Mercosur ofrece una una gran potencial de alianza con otros países Corea lo ha identificado y ya estamos trabajando con ellos y eso quería compartir la presentación del plan eso podría implicar de que eventualmente Hyundai pueda hacer asamblaje en Paraguay hay posibilidades de eso de hecho te comento hace no hace mucho tiempo estuvimos con con la viceministra de RDX y otros colaboradores en un plan en una en una misión de de promoción de inversiones en el en Sao Paulo y cerca de Sao Paulo nos fuimos a visitar la planta industrial de la la Hyundai Motor Corporation que tienen en Brasil cuando le hablamos de todo lo que estamos haciendo nosotros ellos ya de hecho están comprando aquí autopartes de algunas industrias autopartistas paraguayas se están proveyendo ya de Paraguay ya son parte de nuestra cadena de valor cuando le hablamos lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer nos dijeron que quieren ser parte de del desarrollo de nuestra política de la industria automotriz con énfasis en la movilidad eléctrica y ya le hemos invitado la viceministra me ha informado que ya ha sido invitado también la vicepresidente con el cual nos hemos reunido para que esté presente en el evento yo no descarto que la Hyundai forme parte de este proceso de consolidar nuestra política industrial automotriz y en el futuro también pueda también abrir aquí una planta de ensamblaje sería una excelente una excelente noticia realmente ministro bueno ministro te agradecemos mucho por tu tiempo gracias por compartirnos todas estas novedades creo que aparte de lo del foro nos diste dos grandes noticias la firma que acaban de hacer con esta empresa norteamericana y la posibilidad de que venga una firma tan conocida a nivel global como Hyundai en Paraguay así que te agradecemos por todos estos datos muchas gracias Samuel mis saludos a toda la audiencia y quedamos en contacto te diría yo con mucha confianza porque como os dije queremos hacer conocer todo esto al mundo económico a través de cinco días y buenos días y así será así será muchas gracias ministro de industria y comercio hoy conversando con nosotros foro de inversión que se viene para el mes de septiembre en Paraguay y que está organizado por el ministerio de industria y comercio y el banco interamericano de desarrollo hacemos una pausa de la vuelta seguimos con más de monitor económico que se viene para el mes de septiembre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué están pensando los agentes sobre diversos temas? Vamos a la primera placa que nos habla de inflación y tipo de cambio. Estas son las perspectivas que tienen los agentes económicos cuando le preguntaron qué esperan para este mes en cuanto a la inflación. Consideran que la inflación va a estar en torno al 0.5% para este mes. En septiembre estaría en torno al 0.4% y en el año estaría cerrando en un valor de 8.9%. Es la estimación que tienen para el cierre del aumento de costo de vida en este 2022. Para el año que viene se estima que la inflación va a seguir todavía con cierta presión por fuera de lo que es el rango meta que tiene el Banco Central. El Banco Central hay que recordar que se pone como meta cada año tener o que la canasta de precios no supere el 4%. Bueno, 5.3% es la estimación que tienen los agentes económicos para el 2023. Si miramos de junio del año que viene, perdón, de este junio a junio del año que viene iría paulatinamente reduciéndose la tasa interanual de inflación para los próximos meses ya la expectativa de los agentes es de un 5% de inflación y en el horizonte de 18 a 24 meses es decir, proyectándonos desde agosto, de este mes de agosto a los próximos dos años ahí la tasa de inflación estaría ubicándose ya más cerca de la meta en un 4.5%. Es la estimación que esperan para la variación de los precios según esta encuesta que le hicieron a los agentes económicos. Si miramos por el lado del tipo de cambio también hay expectativas de mucha estabilidad 6.880 creen que va a estar cerrando este mes el valor de cambio del dólar respecto al guaraní para el mes que viene sí va a haber un poco 20 puntos de aumento estaríamos alcanzando un valor de 6.900 para el cierre de este año tradicionalmente en la segunda mitad del año siempre hay un aumento natural digamos del precio del dólar respecto al guaraní por el mayor consumo y la mayor demanda de divisa norteamericana pero tampoco se dispararía mucho, estaría en 6.950 guaraníes el precio de cambio del dólar hacia cierre de este año 2022 que se puede esperar para el 2023 y también un leve repunte estaría el dólar alcanzando los 6.980 guaraníes es lo que están esperando los agentes económicos. Es decir en resumen lo que cierra de este año y lo que se espera para el año que viene vamos a tener un dólar bastante estable que va a estar oscilleando entre 6.880 y cerca de 7.000 guaraníes es lo que se está esperando para el tipo de cambio. Miramos también lo que se puede esperar para el Producto Interno Bruto y la tasa de política monetaria en la siguiente placa nos muestra un poco lo que están esperando los agentes económicos cuando se le pregunta bueno cómo esperan que cierre la economía este año y va a ser un año de estancamiento básicamente 0.2% positivo no vamos a entrar en recesión pero sí va a ser un año donde prácticamente el crecimiento va a ser mínimo para este año un poco por los efectos de la sequía fuerte que hemos tenido en el primer trimestre y que ha golpeado al sector agrícola y en consecuencia a toda la cadena logística que hay detrás de la agricultura y que ha tirado para abajo las proyecciones de crecimiento para este año pero para el año que viene ya un año donde se espera que el clima acompañe un poco más y que no tengamos estos fenómenos que nos han golpeado fuerte este año se estima que el crecimiento económico de Paraguay va a ser de un 4% que es más o menos el crecimiento potencial que teníamos antes de iniciar estos años difíciles como ha sido el 2019 un año con sequía también con efectos de clima 2021 afectados por la pandemia el 20, perdón, 20, 2021 y el 2022 nuevamente por el clima 2023 ya se espera ojalá sea un año normal donde volveríamos a nuestro crecimiento potencial del 4% así que vamos a ver ojalá se cumpla eso para el 2023 y por último para cerrar en este bloque de análisis lo que se está esperando para la tasa de política monetaria este es el costo del dinero que fija esta tasa del Banco Central del Paraguay actualmente está en una tasa de 8% la tasa anual, digamos, del Banco Central los agentes económicos creen que ese podría hacer un ajuste de 0.25 con lo cual este mes cerrarían 8.25 esa tasa no se movería el mes que viene y si hacia finales de año habría un último ajuste ubicando a la tasa de referencia en un valor de 8.50 hasta ahí creen que va a ser el techo de lo que el Banco Central va a estar haciendo sus ajustes de política monetaria para lograr algún cierto tipo de contención en lo que es la inflación pero ya para el año 2023 comenzaría una serie de ajustes pero a la baja en la tasa de política monetaria como para no generar un enfriamiento en la economía reduciendo también de forma paulatina la tasa de referencia y ubicando hacia cierre de 2023 en una tasa anual del 6.88 es más o menos lo que están esperando los agentes económicos que sea el mover que va a tener el Banco Central mirando un poco hacia futuro de lo que queda de este año y lo que se espera para el año 2023 hasta aquí el bloque de análisis ahora hacemos una pausa y a la vuelta ya venimos con la parte final de monitoreo económico y a la vuelta ya venimos con la tnsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También, algo sumamente interesante, se llega una nueva edición de los premios Tigo Conecta. Se viene la oportunidad de impulsar tu emprendimiento para que alcances un máximo potencial. Puedes llevarte 10 mil dólares de capital semilla y muchos premios más. Puedes postular a tu iniciativa a través de conecta.tigo.com.py y tenés tiempo hasta el 11 de septiembre para presentar tu proyecto. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses de los consumidores y conectamos a la marca con la audiencia, con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o seguinos en el Instagram, en nuestra cuenta en arroba estornia-py para tener más información. Vamos cerrando Monitor Económico hoy con nuestro video interactivo que tenemos todas las mañanas a través de Ecoduca. Y hoy nos vamos con cómo se calcula la tasa de descuento. Es un video explicativo muy interesante, muy ilustrativo también, que nos permite conocer un poco más sobre el mundo de la economía y sobre cómo se miden también ciertos instrumentos económicos como es la tasa de descuento. Así que con eso nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes su sintonía, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros, como siempre, en este espacio. Será hasta mañana. ¡Gracias!